Tu mañana, by Cachicha. Tenemos a Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, que siempre nos honra con su participación en este espacio. Buenos días, Waldo. Buen día, gracias por invitarnos aquí a las órdenes. Waldo, hemos querido llamarle, como siempre, porque perseguimos las fuentes primarias, para ver esta denuncia tan grave que usted ha hecho, de que hay personas que se le han puesto la primera dosis de una vacuna, y la segunda de otra. ¿Dónde ha ocurrido esto? ¿Cuáles son las pruebas que usted tiene de esta situación? ¿Y qué puede ocurrir usted como un científico, con esta mezcla de vacunas, sin tener a priori ningún experimento, ninguna prueba? ¿Qué puede pasar con esto, Waldo? Bueno, son algunos casos que no llegaron, claro, habría que confirmarlo, de algunos, de un oficial del interior, específicamente tres casos, pero no es lo más aconsejable vacunarse con diferentes tipos de vacunas. En este caso, supuestamente, se le había puesto Sinovac, digo, perdón, Atracen, y posteriormente Sinovac. Si bien es cierto que no está aprobado este esquema, hay algunos ensayos, incluso Sinovac con Atracenica, no ustedes se terminaron de hacer un estudio que estaban presentando con distintos tipos, con sus vacunas, una de uno y otra de otra. Pero lo que hay que tener prudencia y tener cuidado de que esto no se siga repitiendo, en el caso de que finalmente esto sea cierto. Pero tenemos las tarjetas, los nombres de los pacientes, incluyendo los números de células. Doctor, muy buenos días, doctor Waldo Ariel Suero. Doctor, a partir de su grave denuncia de que se está incurriendo en el posible error médico de colocar una vacuna de una y otra de otra. No es médico el error. ¿No es médico, doctor? Es técnico. Es técnico. Técnico. Claro. ¿Cuál ha sido la respuesta del gabinete de salud que dirige la vicepresidenta de la república hacia ese llamado de alerta suyo? Lo que plantea es que se investigara. Sí, es cierto que se está poniendo, porque yo tengo los cupones, el cupón que le entregan al paciente. Sí, señor. Tengo copia de esos cupones, con los nombres de los números de células de los enfermos, lo que hay que investigar y confirmar. Waldo, ¿cómo está la situación con los médicos que habían sido desvinculados? ¿Ya está caminando eso? Muy lento, pero esperemos que Mario Lama y el ministro de salud finalmente cumplan con sus palabras, que empeñaron el día que levantamos la huelga de hambre. Bueno. Lo más preocupante en este momento es lo que pasó en Semana Santa. Sí. ¿Cómo se ha violentado el distanciamiento? Sí. La falta de uso de mascarilla, las cantidades enormes de personas aglomeradas. Así es. Nosotros habíamos advertido que el gobierno no tenía capacidad de controlar eso, y así fue. Esperemos, con los dedos cruzados, de que no tenga lo más grave, lo que es un nuevo rebrote de la enfermedad. Así lo he señalado. Normalmente, otro problema es que comienzan las escuelas. Yo dibujo esto como una necedad, sigo manteniendo que esto es una necedad. Sí. Pero, ni modo. Así es. Que sigan para adelante. Así es, porque... Nosotros no ponemos a que se abran las escuelas y más, cuando ya se está terminando el año escolar. Claro. Ahora, ¿usted considera que puede haber un rebrote, un pico, después... Es una preocupación. ...de Semana Santa? Más las escuelas. Más las escuelas, claro. Waldo, yo quisiera preguntarle al científico, a la experiencia suya, algo muy singular. Por ejemplo, en Chile, se han vacunado más de siete millones de personas y ahora mismo está el país completo en estado de alarma. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué entonces...? Esto es verdad. ¿Por qué si... Esta situación se está dando en Chile. Mire, lo siguiente. Para una persona considerarse vacunada, tiene que haberse puesto, en el caso de la vacuna, que requieran de dos dosis y haber pasado 15 días. Luego de 15 días de la segunda dosis, usted se considera vacunada. ¿Qué pasa? Que la gente, cuando se vacuna, se libera de la mascarilla y del distanciamiento, baja la guardia y se contamina. El hecho también que una parte de la población en Chile, en Chile lo que está vacunado es alrededor del 30%, 30, 35%. La gran mayoría todavía no está vacunado. Si se baja la guardia, puede resurgir de nuevo el rebrote. Entonces, lo que hay que hacer es mantener el uso de mascarilla, el distanciamiento, el lavado de la mano, independientemente de que usted haya recibido sus dos dosis. Porque se ha demostrado que por sí solo la vacuna no detiene el avance de la enfermedad en esta etapa, hasta que el 60%, el 80% de la población no esté vacunada. Pero en esta etapa, muy poco la población que todavía está bajo la cobertura de la inmunización. Doctor, mire, pero sabemos que el Colegio Médico Dominicano, por excelencia, es asesor en materia de salud del Poder Ejecutivo. ¿Por qué no lo integran a usted a la mesa de...? Yo no voy a darle respuesta a esto. Ya, yo no voy a... Para qué hablar más de eso si no lo han hecho. Yo creo que usted tiene que preguntarle eso a Luis Abinader. Exactamente. ¡Gualdo, muchas gracias! O a doña Raquel. Tu mañana. Bye, cachicha.